¿Cómo está la salud de la perra tanto preocupa a Susana Jiménez en punta? Mirtha Legrante cumplió 96 años y múltiples celebridades festejaron junto a la chiquí en un nuevo aniversario. Lamentablemente para la histórica conductora de los almuerzos, Susana Jiménez no pudo asistir por un grave problema que tiene hace días. Radicada hace tiempo en Uruguay, yo había comentado que se cansó de pagar tantos impuestos en Argentina y que eso la motivó a irse del país. Sin embargo, cuando se trata de casos muy especiales, como lo es el cumple de Mirtha, sus ganas de pegar la vuelta reaparecen. Aunque la diva tuvo todas las intenciones de asistir a su festejo, finalmente no pudo viajar y la propia Legrán reveló el motivo. Ante la sorpresa de la ausencia de la actriz, que siempre se caracterizaba por decir presente, un inesperado percance complicó sus planes. Me dijo que no puede venir porque tiene a su perra que está muy enferma. Seguramente. Más tarde me llamé para saludarme, comentó Mirtha, quien dio a entender que Susana atraviesa horas dramáticas por la salud de uno de sus canes. Si hay algo que siempre se recuerda de Jiménez, es que cada vez que llegaba a su chacra de Uruguay, sus perros corrían hacia ella y le regalaban una bienvenida muy efusiva. Para aquellos fanáticos memoriosos. Telma es la que está enferma y ella era la que solía recibirla. De hecho, en las reiterativas veces que Susana la mostró, la perra solía romperle la ropa y eso le generaba más de un problema a la diva. La suciedad no era el mayor conflicto sino que a veces le destrozaba importantes prendas de vestir. Esa misma manera que tiene el can de demostrar su amor, emoción y devoción por la actriz. Llevaron a que tome una decisión. Hace no mucho tiempo optó por probar con unas uñas de silicona. Pero que de poco le sirvieron ya que se les salía. Los diferentes fanáticos que tiene Susana, pidieron energía positiva para Telma y aguardando a que tenga una buena recuperación. Por lo pronto la diva no contó detalles nuevos sobre este duro momento que le toca atravesar con un ser tan especial. Está algo mejor, pero hay que rezar para que se termine de recuperar, dijeron fuentes cercanas a Susana. No me opțim prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie un.